¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y es que mire, yo estoy por acá recibiendo una serenata por parte de Bastian, un niño de apenas 11 años de edad Toca la flauta La vihuela La guira Y también la melódica Él es Bastian, un niño de 10 años originario de Jayaque en la Libertad Que nació con ceguera total Pero que ha aprendido a tocar varios instrumentos Por veces oigo tutoriales en Youtube Le pido a los maestros de música de la escuela que me explique Con sombrero, botas y ropa de charrito Es como Bastian también demuestra sus dotes para cantar Unas cuantas rancheras de Vicente Fernández Por tu maldito amor Y Pedro Fernández ¿Y cuál es la que más te gusta de ellos dos? El rey y la de la mochila azul Pero él no solo se dedica a la música Actualmente está cursando cuarto grado en la escuela para ciegos en San Salvador A donde ha aprendido a utilizar el método Braille Y cuál es la materia que más le cuesta a Bastian ahorita Matemática Es muy difícil Es un niño que no se detiene Pues siempre va más allá demostrando que su discapacidad visual no es ningún impedimento Él aprendió hasta usar su celular Puedo interactuar mediante redes sociales Los padres de Bastian han sido sus pilares más importantes Pues ellos se han encargado de que crezca como cualquier niño Que juega fútbol A usar patineta Y hasta andar en bicicleta Yo no lo veo diferente a los demás Para mí es igual que otro a mí No esperábamos que fuera tan inquieto como lo es él ¿Verdad? El sueño de Bastian es convertirse en maestro de música y cantante de música ranchera Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mary Borja, Código 21